¿Cómo va todo por ahí? Todo va bien mi general, estamos acabando con la amenaza, nuestros compañeros nos informaron de que hay más mutantes por las calles. ¿Acabaron con ellos? Lamentablemente escaparon, pero lograron debilitarlos, disparándoles a la cabeza. A la próxima no dejen que esos mutantes escapen. Entendido mi general. No maldición, malditos infectados. Esto no tenía que haber pasado. ¿Pero quién está gritando? ¡Demonios! ¿Dónde está la comida? Cuando termine de comer, iré a vengarme de esas personas que me dispararon. Pero me dispararon. ¿Ya no me hables? Tengo que comer. Bueno, ya terminamos de comer, ¿qué era lo siguiente que teníamos que hacer? Que va a pendiente comunicarnos con la familia. Ah, cierto. Tenemos que ayudarlos a salir de ahí. Los militares quieren comunicarse con nosotros. Ya era hora, no respondían a nuestro llamado. Hola, ha pasado tiempo desde que nos encontramos. Tuvimos inconvenientes al informar sobre los zombies, pero bueno, ya ordenaron entrar para eliminar las amenazas. Me alegra. Por cierto, los mutantes como el regordete y el musculoso, no son los únicos. Ustedes no estarán seguros dónde están, ni para conseguir comida, la situación se ha vuelto más peligrosa. Pues sí, pero no tenemos cómo transportarnos. Por eso mismo, también me comunico con ustedes, les ayudaremos a salir de ahí. Muchas gracias. No es nada, ustedes fueron muy buenas personas con nosotros. Y también sacaremos a más personas después de ustedes. En fin, nos encontraremos pronto. Alistense. Nos vemos después. Qué generosos por ayudarnos de esa manera. Son los mejores, ya que sin ellos, las fuerzas armadas se hubieran demorado más tiempo en ayudarnos. En fin, tenemos que estar listos para cuando lleguen, no lleven cosas innecesarias. Como quisiera que tengamos un día en paz, sin tener que preocuparnos por esas cosas. No te preocupes hija, tarde o temprano esto acabará. Por cierto, no se les hace raro, de que el niño tenga tanta fuerza como para romper la puerta. Supongo que sí. No creo que sea normal, pero me da mal rollo ese niño. Se imaginan que pueda ser más peligroso que todos ellos. Eso sería muy preocupante, pero por lo menos no lo encontramos. Bueno, creo que lo peor ya pasó, que podría salir mal. Pues creo que esa cosa. Tal vez si usted lo atropella, evitaremos problemas. Quítate, quítate. Creo que no se va a quitar. Maldición, el carro no quiere avanzar más. Ya estábamos cerca de escapar. Después de tanto que pasamos para conseguir la gasolina, ahora nos vienen con esto. Saquen sus armas. No le afectan los disparos, ni a la cabeza. ¿Por qué me la dejan tan difícil? Esa cosa tiene que recibir daño de alguna forma. Por dentro, pero el único acceso es la boca. Si tengo la oportunidad de incrustarle la espada ahí, tal vez podamos hacerle daño. Creo que esto sería muy arriesgado. Acuérdense de todo lo que pasamos para conseguir la gasolina, me las pagarás. Yo quería que mamá esté a salvo de todo esto. Yo solo quería darme unas vacaciones en la playa. Pero no pude por culpa de estos zombies. Yo me encargaré de hacerte daño, no te tengo miedo. No, maldito monstruo, ¿pero qué demonios acabas de hacer? Arruinaste nuestra oportunidad de escapar. Arruinaste mi auto. Pero no debiste hacerle eso a mi hija. Esto me las pagarás. Niña prepárate, atacarás cuando la tumbe al piso. Entendido. Maldita escoria, aún no he terminado contigo. Maldita, 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 maldita. ¡Maldita! ¡Oh por Dios, Elena! está sangrando. Hija resiste. Demonios, llegamos tarde. Ayúdenla, necesita atención médica urgente. Débenla con cuidado. Apúrense, no perdamos tiempo. Hija vas a estar bien, yo estoy contigo. ¿Dónde estoy? Hola Elena. Te he extrañado tanto. Yo también. ¿Dónde estamos? En un lugar tranquilo, y bueno, veo que no la están pasando bien por allá. Todo se ha salido de control. No pierdas las esperanzas. Regresa con nosotros, no quiero que me vuelvas a dejar. Quisiera eso, pero no puedo. Ya veo. No quiero verte triste. No puedo, incluso a veces recuerdo los momentos que pasamos juntos, y me pongo así. Sé que es muy complicado para ti, pero no arruines tu vida estando triste todo el tiempo. Además son buenos momentos, así que no es razón para que estés mal. De lo contrario, que sean recuerdos que alivien tu tristeza, siempre estaré en tu corazón. Me duele que esto sea así. A mí igual, pero me alegra poder verte una vez más. Entonces, ¿eso quiere decir que mi hora de vida terminó? No Elena, aún vivirás. Quiero quedarme contigo. Ahora tienes algo pendiente ahí, tu padre está muy dolido en estos momentos. Eres muy importante para él, así como tú eres importante para mí. Pero mamá también está aquí. Ella quiso especialmente que sea yo quien te hable. Me dijo que los quiere muchísimo, que tu papá es el mejor que pudo conocer, y que cumplió con su promesa de cuidarte y darte el amor que necesitabas. Fui muy niña cuando la perdí, pero mi padre estuvo siempre cuando lo necesitaba, y me ayudó a no estar triste por su partida. Ahora no dejes a tu padre solo en estos momentos tan difíciles, puedes quedarte si quieres, pero piensa en él. Gracias por todo. Gracias a ti, te deseo lo mejor. Y si tú sigues siendo feliz, yo también lo estaré. Me duele la cabeza. Hija, por fin despertaste, estaba muy preocupado. Estoy bien papá, bueno, más o menos. Estaré afuera un momento, les avisaré que despertaste. ¿Cómo se encuentra Elena? Ella despertó, pero ahora solo le queda mantener reposo. Qué bueno, entonces la acompañaré un rato. No puede ser que ese mutante haya resistido tanto. Ya lo teníamos, solo nos faltaba algo más para acabarlo. Algo como explosivos supongo. Sí, pero por lo menos sabemos cómo derrotarlo. Hola, les haré unas breves preguntas, de la experiencia que pasaron por aquel acontecimiento. Ya están preparados para salir. Por fin nos volvemos a encontrar. Bueno, suban de inmediato, hablemos en el camino. ¿Cómo la han estado pasando desde que nos fuimos? Bueno, buscar la comida como de costumbre, pero nos encontramos a un mutante que solo recibía daño por la boca, decidimos enfrentarlo y gracias a nuestro amigo pudimos derrotarlo. Vaya, eso es tener agallas. Eso no lo haría cualquiera. Solo trabajamos en equipo, y dimos lo mejor de nosotros, pero no fue fácil. Ahora que recuerdo, solo tenemos informes de mutantes que son vulnerables disparándoles a la cabeza, entonces quiere decir que hay infectados más resistentes. Tenemos que informar al coronel sobre eso, para que los demás estén preparados. Mi general, al parecer hay otros mutantes en las calles, pero eso ya sabemos. Sí, pero resulta que son diferentes, no les afectan los disparos a la cabeza, ni en ninguna otra parte, solo en la boca hacia adentro. No podemos permitir que se multipliquen, pero aún no sabemos de dónde salen. Por ahora, tenemos información de tres avistamientos, pero dos de ellos fueron enfrentados por dos familias. Uno murió por explosivos y el otro resultó herido y escapó. Gente común y corriente pudo combatir a esos monstruos, pues eso parece. Entonces para mañana, recluten a un integrante de cada familia, ¿tengo que hablar con ellos? Tal vez lo que tengan de información sea de mucha ayuda. Haré lo necesario para que puedan encontrarse con usted. El general quiere hablar con el representante de su familia para el día de mañana. Soy yo. Acompáñeme un momento por favor, para darle un formulario y los protocolos que tiene que seguir. El general quiere hablar personalmente con uno de ustedes. Ve tú hermano, tú eres el indicado. Ya era hora, por fin quieren escucharnos. Hola, ¿qué tal? Veo que a usted también lo llamaron para encontrarse con el general. ¿Tienes idea de por qué nos reclutaron? Ni idea, pero estoy dispuesto a decir toda la experiencia que vivimos en ese caos. También tengo cosas que decir, incluso sugerencias. Bueno, ya es hora, síganme por favor. Bienvenidos, tenemos muchas cosas que hablar. Tomen asiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!